Estamos pasando este periodo, por supuesto, cumpliendo con los deberes y en un punto los destinos turísticos, bueno, agradecidos también de esta restricción, de esta cuarentena, porque realmente si el fin de semana largo de marzo o esta próxima Semana Santa hubiera habido intercambio de circulación, rotación de turistas en nuestros pueblos, realmente no estamos preparados para sufrir contagios de forma masiva. Tenemos un grupo de WhatsApp donde unos 140 municipios intercambiamos constantemente información. Sin dudas en estos días, bueno, trabajamos muchísimo sobre la gestión de crisis, lo que ocasionaba en cada localidad esta pandemia y cómo fueron tomando acción para principalmente cuidar a su población y cuidar, priorizando primero la salud y luego, bueno, vislumbrando siempre la actividad que uno realiza, que es la actividad turística, esa actividad económica que le da de comer a tanta gente en nuestras localidades, ¿no? En cuanto a la salud, en los pueblos ya han cumplido todos los protocolos, hemos tenido lamentablemente, bueno, mucha gente venía de afuera que no los cumplía, gente que el fin de semana de marzo se largó las rutas a querer hacer turismo, otra gente que venía a hacer turismo de segundas residencias, a ver su casita o a tratar de instalarse acá. Bueno, la veíamos junto a nuestra comunidad con preocupación porque en muchos casos tomaban las precauciones del caso. Dialogando con todos los centros, bueno, algunos eligieron para protegerse y para proteger su actividad y a los huéspedes, bueno, implementar controles sanitarios en las rutas, disponer de hoteles para que quien visitaba haga su cuarentena, y bueno, y principalmente priorizar lo que todos tenemos ganas de priorizar en este momento, que es la salud, ¿no? Se está llegando con mucho respeto, el Valle de Caramuchito en este momento, bueno, no tiene contagiados y ha tenido varios casos sospechosos, pero sabemos que es cuestión de tiempo, que esto no se salva a nadie, ¿no? Y bueno, lo que pregamos es porque justamente nos quedemos en casa, hagamos turismo cero por un buen tiempo, aunque eso influye, por supuesto, en nuestra economía diaria, pero lo hemos acatado muy bien entendiendo, bueno, que tenemos la suerte de haber salido de un enero, febrero y marzo muy buenos en cuanto a temporada turística, y de tener alguna espaldita como para aguantar algunos meses, ¿no? Dentro de lo que significa la actividad turística. Y vislumbrar que, bueno, esto se va a reabrir y que tenemos que cuidar a nuestra población y a quien nos va a visitar en un futuro, ¿no? Con protocolos de seguridad en los hoteles, principalmente en los supermercados, en los restaurantes, bueno, basados en una higiene exhaustiva y en el uso del espacio, que creemos que va a cambiar mucho el paradigma del turismo a partir de ahora, la gente va a exigir espacios más amplios donde se aloje, espacios de uso común más amplios en los eventos, y bueno, el uso del espacio turístico va a ser fundamental de aquí en adelante, ¿no? Hasta que la vacuna llegue, que seguramente sea la solución de nuestro mal, en donde, bueno, se pasará primero por la conciencia, después seguramente la masividad de estos test rápidos que andan ya circulando por el mundo, de origen alemán, chino, coreano, donde en 10 minutos ya podés saber si tenés la enfermedad, seguramente alcanzaremos el tiempo en un breve lapso y eso va a estar a disposición, ¿no? Va a estar a disposición de todos, que son productos de venta masiva, que quieren ser vendidos y que gente quiere comprarlo justamente para preservar la salud, ¿no? Y me imagino seguramente barras sanitarias en un futuro no muy lejano, donde en una ruta se le puede hacer un test a una persona y esa persona entra a una comunidad que está sana porque también está testeada y de ahí se pueda empezar a realizar un flujo de personas con mayor seguridad, ¿no? Y dentro de los lugares con protocolos de uso, ¿no? En donde por ahí charlamos de empleas, en visitar los supermercados haciendo en circuitos, ¿no? Entrando por una góndole, siguiendo todas las góndolas, aunque tengas que comprar un café y llegando a un punto de salida y no cruzándote con nadie porque va a haber una distancia con la otra persona que va a entrar después de dos minutos a un supermercado, después de un minuto, o en los restaurantes con distancia, o en los hoteles de la misma manera, ¿no? La gente va a exigir su distancia para el aislamiento, al igual que lo haríamos nosotros cuando viajemos, pero nos parece que, bueno, dentro de un tiempo no muy lejano se va a querer salir de las grandes ciudades, ¿no? Y visitar los lugares con mucho más espacio para estar, con mucho más seguridad en torno al contagio porque esto se trata de acercamiento, ¿no? Cuanto más cerca estás de alguien, más posibilidades tenés de contagio, ¿no? Y bueno, y bregar por priorizar la salud en todo sentido, ¿no? Nosotros desde acá, más allá de que es una actividad económica, lo hemos tomado con mucha seriedad y estamos realmente bregando por un turismo cero y entre todos los colegas lo que vamos a hacer es encontrarnos el 7 y 8 de mayo, cuando ya haya pasado un buen tiempito de las experiencias que hemos tomado, para en un encuentro virtual, aprovechando la tecnología, nos hemos asociado con la Universidad Blas Pascal y con el IDITUR, que es el Instituto de Investigaciones en Turismo, de esa universidad, para ponerlas a disposición una tecnología en donde 250 personas van a poder estar en teleconferencias simultáneamente y expresar, bueno, las experiencias que han vivido en los territorios y generosamente, bueno, volcar esta experiencia para generar estos protocolos de cara a las vacaciones de invierno, donde pensamos que, bueno, se va a reabrir economía, pero a la vez va a ser el punto más difícil por el clima de la propiedad del contagio. Así que, bueno, seriamente, seriamente, pero no perdiendo de vista que esto no va a ser eterno, ¿no? Va a ser un rato y luego vamos a tener que volver a nuestras vidas, bueno, con un respeto mayor y con una mayor conciencia, ¿no? Gracias. Gracias.